Estabas de primavera Y yo gozando tu magia De pronto dije hasta pronto Y te quedaste callada Lloraba tu corazón Porque el mío no cantaba En vano salió el lucero En vano el sol asomaba Mis manos sin tu cintura Son como un cuerpo sin alma En vano te dije adiós Si me quedé en tus entrañas Del fruto que deje el racimo Haremos vino hecho a pata Y alguna noche de enero De ráfagas cerrillanas De inaugurar el amor En el balcón de tu casa Busquen la planicia y el verde Pero tus ojos no estaban El paisaje no es el mismo Cuando el amor se hace hilacha ¿Qué cosas tendrá la flor Si no la riega en tus aguas? Desde aquel día Desde aquel día no he vuelto Sabiendo que me esperabas Me ha pedido un vuelo el canto Y yo le presto en tu casa Y yo le presto mis alas Prepara tu ventanal En una noche estrellada Del fruto que deje el racimo Haremos vino hecho a pata Y alguna noche de enero De ráfagas cerrillanas De inaugurar el amor En el balcón de tu casa